¿Qué es el profesor José Jesús Pérez López? Sí, soy el profesor José Jesús Pérez López, egresado de la carrera de Derecho Sabatino. Agradezco muchísimo a mi familia por todo el apoyo otorgado a mis maestros, que fueron mi guía a la universidad, por impulsar la educación superior en la región antiplano, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, y, por supuesto, también a las personas de capacidades diferentes de ser incluyente en ese aspecto. Felicito mucho a la Universidad de Mateo Guala y le agradezco bastante. Muchísimas gracias por todo.